Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en el motor la moto S50. Para eso abrimos la aplicación ajustes, luego en ajustes más abajo abrimos la pestaña sistema la penúltima de la lista y luego aquí pulsamos la segunda opción teclado, luego pulsamos teclado en pantalla la primera opción y pulsamos Gboard porque es nuestro teclado actual y preinstalado, así accedemos a ajustes de teclado Gboard y pulsamos la primera opción idiomas, luego pulsamos añadir teclado más abajo y aquí podemos activar cualquier teclado de la lista por ejemplo alemán suizo hay que simplemente pulsar el teclado, luego pulsar hecho más abajo a la derecha y ya está como ves el teclado ya está añadido, te voy a mostrar cómo cambiar del teclado al escribir un mensaje ahora tenemos el teclado español, si pulsas aquí puedes cambiar del teclado esta tecla bueno y si quieres eliminar uno de los teclados del dispositivo volvemos a esta lista y hay que deslizar el dedo hacia la izquierda simplemente para eliminar el teclado alemán por ejemplo de esta manera y ya es todo muchas gracias por ver el vídeo, te entre el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego hasta luego hasta luego